¡Suscríbete! Hoy empezamos con una adivinanza. A ver, ¿qué será? Dice, dos hermanos son rosados, junto, en silencio están. Siempre necesitan, pero siempre necesitan separarse para hablar. Dos hermanos son rosados, siempre juntos están, pero siempre necesitan separarse para hablar. ¿Qué será? ¿Ah? ¿Qué será? Los labios. Muy bien, mis niños. Eso es, mis niños. Bueno, vamos a empezar así con una adivinanza. Espero que estén todos animados para escuchar ahora algo nuevo que vamos a aprender. Porque siempre hay que aprender algo nuevo, ¿no? Cada día se aprende algo nuevo. A ver, hoy día nos toca, ¿qué curso? Vamos a avanzar biología. Vamos a avanzar lo que es el sistema endocrino. ¿Ustedes saben qué es el sistema endocrino? Ah, ya escuchen entonces con atención para que entiendan qué es, ¿ya? A ver, dice, el sistema endocrino u hormonal es un conjunto de órganos del organismo, que viene a ser un conjunto de órganos del organismo llamadas glándulas endocrinas. Que liberan un tipo de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Las hormonas. ¿Ustedes no han escuchado el dicho cuando dicen las hormonas alborotadas? Claro, porque todo ser humano libera hormonas. ¿Gracias a qué? Dice, a un conjunto de órganos llamados glándulas endocrinas, segregan unas sustancias llamadas hormonas. Claro, y estas hormonas, ¿dónde las vamos a encontrar? A ver, dice, las glándulas endocrinas ejercen su acción y a través de sustancias químicas llamadas hormonas, dice, que son vertidas a la sangre y trasladadas por esta a los lugares donde ejercen su acción. Las glándulas endocrinas carecen de conductores excretores. ¿Qué quiere decir? Dice, que vendría a ser el sistema endocrino, es un conjunto de órganos del organismo llamado, ¿qué? Glándulas endocrinas, que segregan sustancias químicas que son las hormonas, ¿no? Estas hormonas recorren por todo nuestro torrente sanguíneo, por todo el cuerpo, ¿ah? Son liberadas por diferentes órganos. Ahora vamos a ver qué órganos son los que producen estas hormonas, ¿ya? Con atención. Pero vamos a ver qué funciones cumple. Como todo sistema cumple una función fundamental. ¿Cuál es la función? Del metabolismo. Ah, claro, ahí te nos damos, si tiene un buen sistema endocrino, va a tener un buen metabolismo, va a tener, el metabolismo que regula todo lo que uno come, ¿no? Entonces puede ser una persona, una persona que está subida de peso o bajo de peso, ¿no? Y esto tiene que regular, ¿qué permite el sistema endocrino regularlo? O sea, mantener un peso ideal, ¿no? No puede estar uno ni sobrepeso, ni tampoco muy delgado. No puede irse de un extremo a otro, sino de un peso normal, ¿no? Actúa en la reproducción, claro. Porque segregan hormonas de reproducción. Ahora lo vamos a ver. Dice, actúan en la estimulación de otras glándulas, claro. De alguna manera, al segregar una glándula, segregan luego otras, estimulan a segregar otras glándulas nuevas hormonas. Estabilizan el medio interno, dice, de concentración de las sustancias en la sangre. Actúan sobre el crecimiento y desarrollo, claro. Porque hay glándulas endocrinas que segregan hormonas que van relacionadas con nuestro crecimiento. Escuchen con atención para que vean, para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las hormonas que, de alguna manera, favorecen a nuestro cuerpo humano, ¿no? Cada hormona tiene, cada glándula endocrina que segrega una hormona tiene una función. A ver, primero. Dicen que en el hipotálamo que queda por el cerebro, la parte de atrás, debajo, hasta la hipófisis. En la hipófisis, tiene una hormona que segrega lo que es la hormona del crecimiento, ¿ah? De ahí, de, si cuando, segrega su hormona de crecimiento. Si es que tiene una segregación de hormona normal, regular, uno crece normal, hasta su estatura normal. Pero si hay una deficiencia, puede quedarse enano. Y si hay demasiada de esa hormona, puede crecer muy alto, ya sobre, ya demasiado alto, ya, como sería muy desarrollado lo que es su hormona de crecimiento, ¿no? Así es. Ahí en la hipófisis es donde segrega. Imagínense, por ejemplo, Margarito. ¿Se acuerdan ustedes de Margarito o no? Un hombre que falleció este año, penosamente, pero era bien alto, ¿no? Uno de los hombres más altos del mundo, ¿no? Entonces, él que había desarrollado demasiada la hormona de crecimiento, ¿no? Y por eso era demasiado alto. Así es, niño. En el caso, por ejemplo, de la, dice acá, de la glándula petitaria, son aquellas que te ayudan a que, dice, la glándula segrega un folículo que ayuda a lo que es hacer las glándulas, a segregar lo que son las células reproductoras. Ah, imagínense. Ellos ayudan a segregar las células reproductoras. En el caso, dice acá, de las páncreas, se agregan también una hormona que es la insulina y la glucosa. Ellos, ¿qué permite? A medir el azúcar en la sangre. Qué importante es, ¿no? Imagínense. En el caso, por ejemplo, de la glándula tiroides, ¿dónde queda la tiroides? La tiroides queda acá, debajo del cuello, en la parte de acá, queda la tiroides. La tiroides, ¿qué permite? Dice que libera una hormona llamada tiroxina, que permite saber el crecimiento y el metabolismo del cuerpo humano. Cuán importante es tener tu tiroides que segreguen unas hormonas normales, ¿no? Me imagínense. El metabolismo quiere decir, si es que tiene un buen metabolismo, su organismo tiene un desarrollo corporal normal, pero si tiene demasiado, tiende a engordar y eso hace daño al cuerpo. Y si tiene muy poca, se agrega muy pocas hormonas de la tiroides, tiende a bajar de peso, pero demasiado hasta que te vuelve anémico. Es así, no puede ir de un extremo a otro, sino en un estado normal, ¿no? Regular. En el caso de las glándulas paratoides, dice acá, que quedan más abajo de la tiroides, más abajo, son aquellos que ayudan a regular los normales niveles de calcio. Ah, imagínense. Lo importante también es el calcio para, ¿dónde? Para nuestros huesos. También tenemos el timo, que dice que libera la tiroxina, que son los, que libera y que lo van a segregar los linfocitos, que ellos son los que nos cuidan de las infecciones. Y en el caso de las glándulas suprarrenales, son los que segregan la adrenalina. Imagínense. Y en el caso también tenemos de las glándulas, de las hormonas que les segregan los testículos, que son los espermatozoides, que ayudan para la reproducción humana. Y en el caso de las mujeres, son los ovarios, que segregan los óvulos, ¿no? Que ayudan para la reproducción también humana. Así es, mi niño. Cuán importante es nuestro sistema endocrino, ¿no? Que nos ayuda, ¿para qué? Para él, ya que se encasea, a que tienen un conjunto de órganos desarrollados, ¿a? Que desarrollados y desarrollan, ¿qué? En las glándulas endocrinas, ¿qué? Que liberan las glándulas endocrinas, sustancias químicas llamadas hormonas, ¿no? Y cada uno se segrega de cada parte, de unas partes de nuestro cuerpo. Que cumplen una función fundamental. Cumplen la función de regular el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, ¿no? Así es muy importante, mis niños. Entonces, y va, dice, de la par con el sistema nervioso. Porque ellos también ayudan, de alguna manera, a cualquier impulso que puedan tener. Ellos también reaccionan ante eso. Y uno se segrega hormonas. Por eso que dicen que las hormonas las tienes alborotadas. Cuando están enamorados, ¿qué dicen? Las hormonas las tienes alborotadas. Porque, de alguna manera, tu cuerpo se segrega hormonas, ¿ah? Todas las emociones que puedas agregar, todo lo vas a... Después, transmitir, ¿no? Así es, mi niña. Bueno, mi niña. Ya, como actividad, entonces, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener en lo que es la glándula tiroides. Van a saber qué hormona libera la glándula tiroides. Y qué pasa si hay una deficiencia en lo que es la glándula tiroides. Qué enfermedades se dan. Porque también hay enfermedades, ¿ya? A ver. Y van a dibujar el sistema endocrino con sus principales glándulas endocrinas. ¿Ya, mis niños? Espero que hayan entendido. Es muy importante saber cómo funciona el sistema endocrino en nuestro cuerpo. Espero sus actividades resueltas. Gracias. 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 Gracias.